Los devotos de la Virgen del Cisne que diariamente acuden a la iglesia catedral reaccionan resignados ante las modificaciones previstas para la romería que año a año traslada la imagen desde el santuario hasta Loja. Pero mire ahora, ya nos hallaron por esta epidemia. Uy chica, nosotros nos quedamos con pena porque ya estamos acostumbrados a ver a Nuestra Madre Santísima aquí y donde sea que nos acompañe. Entonces tendremos que esperar la voluntad de Dios, lo que Dios disponga estaremos dispuestos a todo. Ningún ser humano puede deciros una cosa que no es. En la mayoría de casos señalan que las actuales circunstancias requieren de actitudes preventivas y por tanto hay que atender las recomendaciones. Es una pena que no se lleve a cabo la romería porque es parte del folclor popular, de la costumbre de la gente. Pero debido a la pandemia no nos queda más que resignarnos y continuar la vida de la mejor manera posible. El que tiene fe y el que quiere tendrá todo dentro de su corazón realmente. Porque puede haber un contagio masivo entre tantas multitudes. Sí, sobre todo el contagio es inminente. Grupos grandes, aglomeraciones. La gente tiene que entender y comprender eso. Quizás por el próximo año o dentro de unos años va a ser mucho mejor la romería, mucho mejor para la gente. Los fieles adelantan que en cualquier circunstancia y por los medios que estén disponibles van a expresar su fe. Nosotros todos los años no sabíamos irle a venirle trayendo, pero ahora pues como va a venir en vehículo no sé cómo será de irle a venir trayendo. Tocará de venir a pie nosotros y el carro que viene con la virgencita. Así no sé, ya nos hemos de poner de acuerdo cómo vamos a venir trayéndole a la virgencita. Bueno, todos los peregrinos comprendemos esta situación y esperamos que hacerlo virtualmente como se ha anunciado. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. ¡Gracias!